Bien, la Universidad de John Bryan University ofrecerá una nueva licenciatura en inteligencia artificial según un comunicado de prensa. Inicialmente, la universidad permitió que los estudiantes se especializaran en inteligencia artificial a partir del año pasado y ahora deciden convertirlo en una de las principales empresas después de que el interés por la IA siguiera creciendo. El mercado actual de la inteligencia artificial generativa es de aproximadamente unos 40 mil millones de dólares y se espera que crezca hasta los 1,3 mil millones de dólares para el 2032 según un comunicado de prensa. Ahí lo tiene. Si usted está interesado en esa carrera, estará en JVU.